En mayo del 2022, los votantes decidirán en un nuevo bono propuesto a 30 años, que de aprobarse recaudaría cerca de 723 millones de dólares. Parte del dinero recaudado por el bono irá para proyectos de modernización propuestos en 24 escuelas de todo el distrito. El proyecto propuesto más grande es reconstruir completamente la escuela preparatoria de Beaverton. Es posible que la escuela reconstruida quede sentada donde están los campos de fútbol hoy, a lo largo del suroeste de la calle de Farmington. El edificio será tres o cuatro pisos de alto y tendrá cerca de 290 mil pies cuadrados. Utilizará la cafetería actual, la cual fue construida en el 2002. Como parte del proyecto propuesto, la preparatoria actual sería derribada y convertida en un estacionamiento. El nuevo stand de concesiones en el campo de fútbol americano se quedará y se realizarán mejoras en los campos atléticos. La parte original de la preparatoria se remolta a 1916. A lo largo de los años, se han hecho más de una docena de remodelaciones independientes, resultando en una variedad de sistemas de fontanería, mecánicos y eléctricos. Algunas áreas no tienen firewalls y otras tienen obras de albañilería sin refuerzos que no cumplen normas sísmicas actuales. En el interior, los pasillos de la escuela son más estrechos de lo común y los techos son más bajos que la mayoría de nuestras escuelas preparatorias. En el 2019, el distrito contrató a un consultor externo para hacer evaluación integral del estado de la preparatoria de Beaverton. La escuela recibió uno de los peores puntajes de todo el distrito escolar y es la única preparatoria del distrito con una valoración sísmica debajo de prevención de colapso, lo que significa que en caso de un terremoto, la escuela está en riesgo de colapso parcial o completo. Otros proyectos propuestos se abordarán si el bono es aprobado. Se construirá una nueva entrada que facilitaría que los empleados tengan una vista completa del frente de la escuela. Todos los salones estarían bajo el mismo techo. Los edificios auxiliares al lado opuesto del suroeste de la calle Ericsson no serán utilizados como aulas escolares. Los programas de educación especializada y CTE, como las carreras de salud y mercadotecnia, tendrían áreas designadas. Y al reconstruir la preparatoria de Beaverton, eliminaría cerca de 53 millones de dólares en mantenimiento diferido. Si el bono propuesto fuera aprobado, la nueva preparatoria de Beaverton alojaría a 1,500 estudiantes según la proyección de inscripción. En total, el costo del propuesto proyecto de reconstrucción de la preparatoria de Beaverton se estima en 253 millones de dólares. Si se aprueba el bono, la escuela estaría lista para operar en el otoño del 2027. Se estima que el bono propuesto inicialmente les costará a los contribuyentes aproximadamente 2 dólares con 34 centavos por mil dólares del valor de la propiedad y bajará con el tiempo. Esto aumentaría la tasa de impuesto en un estimado de 25 centavos por cada mil dólares de valor de la propiedad. Para un propietario con una propiedad con avalúo promedio en 300 mil 3 dólares, el aumento del impuesto del bono sería 76 dólares por año. Si el bono propuesto no es aprobado, la preparatoria de Beaverton no será reconstruida y la nueva tasa de interés no será implementada. ¿Aún tiene más preguntas? Visite la página web de bonos y oprima el botón Pregunta para mandárnoslas.